Hace algunas semanas recibimos una sugerencia de lectura, Luna llena en las rocas, del mexicano Javier Velasco. El principal referente de este autor es Diablo Guardián, libro que obtuvo el premio Alfaguara de novela 2003. Luna llena en las rocas es una serie de crónicas en las que el autor relata el entretenimiento de la vida nocturna en la Ciudad de México, recorriendo sitios tan diversos que sin importar el interés del noctámbulo podrá encontrar una guía o recomendación de un espacio para ser acogido. Javier Velasco utiliza eufemismos y analogías para describir los espacios y recrear la atmósfera de cada sitio. En este safari nocturno, como él lo llama, lo acompañaremos por bares, cantinas, centros nocturnos, puticlubs y demás tuburios que puedan escapar a la imaginación del lector. Para adentrarte en este safari te sugerimos hacerlo de forma intermitente ya que el libro está compuesto por más de 30 relatos, que aunque son breves y siguen un mismo eje, resultan inconexos para una lectura secuencial, pues la farra puede empezar cualquier día de la semana justo al salir de la oficina. Luna llena en las rocas no sólo abre la puerta a sitios a los que jamás imaginamos entrar, sino que además nos ofrece la experiencia de pisgonear el ambiente, conocer a los parroquianos e identificar a los forasteros que como nuestro amigo y humilde narrador se aventuran a descubrirlos. Algo que destaco del libro es uno de los relatos finales, Confesiones de un licántropo a sueldo, en el cual Javier Velasco nos platica su experiencia durante la construcción de todos sus relatos, la forma en que su vida se vio modificada y la manera en que se hizo de cómplices que le acompañaran durante estos días de juerga. Aunque los relatos están contados de manera local, recordemos que la noche se cierne igual sobre todos, así que una visita al karaoke, un after o una escapada al bar en Quincena le resultarán familiares en este recorrido. Hasta la próxima y recuerde, si va a leer, no maneje. ¿O era beber?